... Tus poemas son perfectos, irresistibles, perfectos, te lo sabes de memoria, los repites una y otra vez, hermosamente, brillantemente, son como la droga, la luz, el amor, lo has dicho todo de una sola vez y para siempre, ascendiendo entre multitudes que no valen nada, salvándonos del pecado de no escucharte, es famoso, radiante, sorprendentemente atractivo, eres mortal, preludio de todo lo maravilloso, iluminación de la gracia, juventud en éxtasis, solo tú y nadie más que tú. Cada tanto de una sola vez y para siempre, y todos aplauden y sonríen, y están muy bien, hasta que aparece Terminator, embarrándonos de mayonesa y katsu, escribiendo lo mismo, pero en los 80. callsos during el camino ¡Suscríbete al tema! ¡Suscríbete al tema! ¡Suscríbete al tema! ¡Sí! ¡Ne appreciate ya! ¡Suscríbete al tema! ¡Or�zón� Campaign!